¡Suscríbete al canal! La jornada de ayer fue larga, en realidad vienen de antes de ayer ustedes, trabajando, ha tenido sus efectos por ahí en la salud. ¿Qué balance hacen de la visita ayer de diputados y senadores del peronismo federal? Es importante porque principalmente se establecieron algunos mecanismos de trabajo con vista a lo que va a ser la tarea legislativa de acá hasta fin de año, pero particularmente en un tema que es central, que es el presupuesto, que si bien la responsabilidad es del gobierno nacional presentarlo, pero ya se están manteniendo algunas reuniones con los ministros de Hacienda de cada una de las provincias. Entonces nosotros queríamos saber en profundidad cómo está ese tipo de discusiones y además elaborar una estrategia en conjunto, teniendo en cuenta que la Argentina Federal está compuesta por diputados y senadores con gobiernos provinciales en la mayoría de las provincias argentinas. Y lo mismo el Frente Renovador, con el cual venimos trabajando ya en la Cámara con varios proyectos y hemos coincidido en distintas presentaciones. Por eso en eso particularmente y por supuesto que se ha hecho un análisis político de la Argentina y la situación de crisis que estamos atravesando. Bien. Con respecto al tema que se viene, por el que el gobierno ha empezado a abrir el paraguas ante las críticas, que es el tema del presupuesto 2019, ¿ustedes que han acordado ya algún lineamiento para seguir, algún parámetro? Primero que creemos que la situación de las provincias no todos son iguales. El presupuesto se está planteando una reducción del gasto, esto teniendo en cuenta el déficit que tiene el gobierno nacional, que no es el déficit de la provincia de San Juan y en el menor porcentaje, muy chiquitito el porcentaje del déficit de las provincias. Entonces primero conocer realmente cuánto es, porque se hablaba de 300 mil millones y ya se está hablando de alrededor de 180 mil millones. Entonces queremos que no se vaya a plantear la reducción en una cifra ampliada y que no es lo que corresponde. Y en el resto es ver, coordinar cómo se coordina con cada una de las provincias. Nosotros no estamos dispuestos a ceder recursos que nos vienen muy bien con todo el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno y desde todos los sanjuaninos. Un ejemplo, ya se han empezado ya. Todas las obras nacionales que estaban comprometidas en la Argentina, las que no se han comenzado no se van a comenzar. Ya se ha anunciado que el FONAVI no va a haber recursos en las provincias para continuar con los programas de vivienda. Nosotros tenemos con recursos provinciales la construcción actual de más de 4.500 viviendas. Se comenzó con esta medida que San Juan no era afectada, pero sí gran parte de la Argentina, con este recorte de las asignaciones familiares que hoy hemos visto que la han suspendido. No dice que no se va a hacer, la han suspendido por 30 días. Nosotros junto con lo demás disputado del interbloque, habíamos acompañado un proyecto que se va a tratar el próximo martes. Es decir, creemos que se está ajustando con sectores muy vulnerables y dando a conocer también que vivir en zona desfavorable no es un beneficio. Son zonas que son complicadas porque hay que habitar el interior de la Argentina. Así que queremos discutir varios temas. Queremos discutir también que nosotros presentamos junto con el resto del bloque, hace poquito tiempo, un proyecto para que la empresa AISA, que presta el servicio en Capital Federal, de Agua y Cloaca, Edenor y Edesur, pasen. Uno a la órbita del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal y el jefe de gobierno porteño, la reta que se hagan cargo de estos servicios, para que tengan una idea. Y que los otros días vemos que el presidente ha anunciado el paso de Edenor y Edesur, pero no hablan de AISA. AISA en el presupuesto de este año quedó establecido en un artículo, un subsidio que supera los 15.000 millones de pesos. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que del interior de la Argentina sigamos subsidiando a uno de los distritos más ricos de la Argentina, que es justamente Capital Federal? Por eso creo que hay varios temas todavía a discutir. Pero lo que sí tiene que quedar en claro es que nosotros no somos responsables del presupuesto. La elaboración del presupuesto es responsable del gobierno nacional, no los gobiernos provinciales. Claro, porque se los está citando, bueno, se citó a los ministros, se citó, dice que ahora viene la otra etapa con los gobernadores. ¿Cómo para que las provincias vayan asumiendo aquello que el gobierno nacional por ahí no quiere asumir más? Se hablaba de algunos programas, un paquete donde venían programas que son transferencias que no vienen dentro de la masa, digamos, coparticipable, que parece que allí vendría el recorte. Y el fondo educativo también. Por eso nosotros queremos discutir varios temas. ¿Qué estamos dispuestos a discutir? Nosotros somos conscientes de que el país debe tener un presupuesto, pero no a costa de seguir reduciendo los fondos que necesita el interior, y particularmente provincias como las nuestras. Por eso es que creo que todavía queda mucho rato para discutirlo. La Argentina debe tener un presupuesto. No nos parece bien que no lo tenga. Que no lo tenga. Pero esto también, esta propuesta que nosotros vamos a hacer del interior, queremos que también se nos reciba de la misma manera este diálogo que nosotros pretendemos y que no se nos imponga. Van a haber muchas reuniones más, pero estamos fijando ya desde este bloque, tanto en diputados como senadores, cuál es la opinión del interior de la Argentina. Sí, una mirada más federal, ¿no? Es que debe ser, es decir, a nosotros los sanjuaninos, para mostrar como se está mostrando ahora, que lo muestra el gobernador, una provincia ordenada, que ya venía cuando se recibió el gobierno, recibimos una provincia ordenada. Pero se han tomado medidas, luego con la gobernación del doctor Uñac, para que esta crisis que está afectando no nos afecte lo mismo que a otras provincias. Entonces, este esfuerzo de mantener una provincia ordenada, ordenada económicamente, financieramente, con superávit, ha significado un esfuerzo de todos los sanjuaninos, que no estamos dispuestos que de la noche a la mañana se nos mida lo mismo que a otras provincias que no han tomado las medidas que tomó los sanjuaninos. Claro. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, bueno, y es lo que está haciendo también el gobernador. Estos son unos de los temas centrales que se ha tocado ayer, que no somos oposición por oposición, pero sí que no estamos de acuerdo con algunas medidas que se están tomando y que afectan al conjunto de los argentinos. Un ejemplo, decir que el FONAVI no va a contar recursos para un tema central como es la construcción de viviendas, que no solo sirve para mejorar la calidad de vida, sino también que es un fuerte generador de mano de obra. Entonces, si no construimos vivienda en la Argentina, la verdad que estamos mal, ¿no? Entonces, estos son los temas que realmente nos preocupan. Y sí, la verdad que son ejes que han potenciado la actividad económica como la construcción en todo el país. Bueno, en nuestra provincia ya están claros los resultados, ¿no? Es decir, la diferencia que se muestra con respecto a San Juan y con el resto del país. Hoy ustedes han dado a conocer los índices de cuánto ha bajado principalmente la construcción. Quiere decir que había un parate muy importante en cuanto a la obra pública en la Argentina, que es lo mismo que está sucediendo en San Juan. Aquí se ha apostado mucho a la obra pública. Y creemos que son uno de los ejes centrales y que son un fuerte generador de mano, que no solamente cambia la calidad de vida, pero también un fuerte generador de mano de obra. Y ahora se va a comenzar a sentir en el resto de la Argentina. Si han bajado la venta de material y demás, entonces se ha entrado en un estado de recesión importante. Y nosotros seguimos sosteniendo que la mejor manera de poder lograr este déficit es con producción, con crecimiento, porque vos vas a ajustar ahora. Pero si no tenés crecimiento, mañana vas a tener que ajustar de nuevo. Entonces, cuando se planteó esto, y después se van sumando otros problemas. Cuando nosotros planteamos la ley de tarifas, porque veíamos que las tarifas tienen un componente importante en el lucro familiar de cada familia. Y bueno, hoy lo estamos viendo. Hoy tenía la oportunidad de ver una factura de 14.000 pesos. De nada vale que te den dos cuotas. Nada vale. No lo va a poder pagar. Y ahora nos anuncian otro aumento en electricidad. Entonces, eso hay que sumarlo al resto. Entonces, es complejo. Y se van perdiendo fuentes de trabajo, que es lo peor. ¿Cómo se sostiene? Entonces, estamos viviendo un momento de crisis muy particular. Y creo que hace falta... El presidente tendría que haber convocado ya a todos los gobernadores. ¿A un acuerdo, dice usted? Es que creo que se perdió la oportunidad, y la otra vez cuando yo estuve acá lo hablaba. Yo creo que el presidente de la Nación perdió una gran oportunidad en el 2016 de no haber llamado a los gobernadores, a los partidos políticos, y haber hecho un acuerdo. En temas centrales, en temas centrales. No se hizo, pero creo que hay que reconocer que estamos viviendo una crisis importante. Y que no solamente va a afectar a la provincia de Buenos Aires, nos va a afectar a todos. Se dio a conocer y estamos ahí. Que ayer lo tocábamos en el almuerzo con el vicegobernador, el gobernador y Pichetto, estaba el ministro de la producción. Esto que se tira como un globo de ensayo con respecto a los reintegros de las exportaciones. Sí, eso, las economías regionales sería un... Pero nos va a perjudicar porque ha costado mucho recuperar muchas de las actividades de las economías regionales. Entonces, esto amerita una reunión también y poner en alerta. Es el 7%, es sumamente importante. Entonces, no solamente se va a afectar a la vitivinicultura, que para nosotros es una actividad primordial y sumamente importante. Nosotros tuvimos una reunión el martes pasado en el bloque que hubieron bodegueros de Salta y de Mendoza y estábamos tocando, estamos advirtiendo esto. Entonces, desde allá se mira de una mirada distinta a la que nosotros vemos acá. Claro. Y las economías regionales se van a ver afectadas. Estamos hablando de muchos millones de dólares de un sector que se ha hecho un esfuerzo grande en estos días para poder ir superando. Ahora que nos encontramos la posibilidad de este dólar que beneficia la exportación, nos toca. Pero esa es la mirada que se tiene. Es decir, las economías regionales es una cosa y ellos para el campo otra. Entonces, va el presidente y anuncia que no se va a suspender la rebaja que se está haciendo con respecto al sector más rico de la Argentina, que es en este caso el campo, exportador de soja y demás. Bueno, pero ¿y las economías regionales? Sí, es como que hay dos países, ¿no? Es como que hay dos países. Es como que hay dos países. Bueno, entonces nosotros estamos, acompañamos, pero también estamos alertando. Nosotros queremos acompañar en lo que significa la parte institucional. Pero nosotros nos han elegido en el gobierno nacional para hacer oposición, somos de un proyecto distinto. Que queremos que a la Argentina le vaya bien. No estamos colocando piedras en la rueda. Pero también tenemos que mostrar que acá y en el resto del interior se hace mucho esfuerzo para sobrevivir. Entonces, que no todo termina en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es una situación compleja y esto nos pasó los otros días cuando fue el jefe de gabinete. Lo escuchamos al jefe de gabinete y nos miramos todos y decían, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué país estamos viviendo? No es capital federal nada más. Es el interior. Claro. El interior, ¿cómo sobrevivimos nosotros? Entonces, cuando vos estás allá y te pintan un panorama y parecía que estábamos en Suiza y que no estamos viendo la realidad. Y la realidad es esto, que si se corta el reintegro a las importaciones, los va a perjudicar muchísimo. Y sectores que venían complicados y que de pronto pueden tener más oxígeno. Pero con estos anuncios, por eso creo que hay que alertar todo. Sí, Gualberto, y en este sentido, con este tema en particular, bueno, que usted ya lo está planteando y se va encendiendo la luz de alerta en varios sectores. ¿Planean realizar algún proyecto, digamos, alguna medida dentro del poder legislativo que pueda ayudar a los productores, digamos, a los exportadores? Lo que pasa es que esto se ha comunicado, no se ha anunciado todavía. Pero nosotros colocamos la voz de alerta. Hoy había reunión, me decía el ministro, que venían firmas de Mendoza y demás con las diferentes cámaras. Estamos tratando de alertar esto que creemos que no se debe aplicar. Pero, viste, como ahora pasan las asignaciones, es un ensayo, no lo alcanzaron a aplicar, ahora nos suspende por 30 días. Nosotros, de todas maneras, el proyecto que hemos presentado se va a tratar el martes en sesión especial. Bueno, pero son como globos de ensayo, es decir, por si pasa, pasa. Claro, sí, sí. Por si pasa, pasa. No hay un decreto todavía del presidente. Pero cuando te comienzan a tirar estos globos de ensayo es porque lo están pensando, ¿no? Exacto, sí. Complica todo. También el tema de la situación que está habiendo, por ejemplo, la universidad. Ustedes lo van a plantear allí en la Cámara de Diputados cuando llegue este momento. En la universidad, en el presupuesto de este año, nos reunimos todos los bloques de la oposición y se pudo ampliar las partidas que todavía no se han cumplido a las transferencias del 100%. Pudimos ampliar las partidas a las universidades. Pero ya le están anunciando que va a haber un recorte importante, ¿viste? Entonces, son los sectores fundamentales, la educación y la salud, que son cosas que no se pueden jugar con esto. No se puede jugar. Hay sectores que vos no podés de ninguna manera recortar. Habrá que analizar ellos otros gastos. Un ejemplo, el subsidio. El subsidio al transporte. El mayor porcentaje se queda en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Ellos tienen sube y nosotros no las tenemos. Nosotros no tenemos trenes, no tenemos subte, pero desde el interior estamos subsidiando a quienes utilizan el transporte en la provincia de Buenos Aires. Entonces, son casi 100.000 millones de pesos. Casi 100.000 millones de pesos que va al subsidio al transporte. El 90% quedan en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, estos son los temas que nosotros queremos discutir. No solamente hablar de ajuste. Me parece que, y es lo que conversamos con los economistas del bloque nuestro, que hay que tener mucho cuidado con esta palabra ajuste. No es que nos vaya a permitir... Hay gastos que hay que achicar, por supuesto que hay gastos que hay que achicar. Por empezar, se elevaron en el gobierno nacional 20 ministerios. Se dijo que se iban a achicar algunos ministerios y no se iban a achicar. Pero pretenden exigirnos en qué tenemos que ajustar a las provincias. Las provincias llegan en el momento en que no tienen la capacidad para seguir absorbiendo cuestiones nacionales. Un ejemplo, San Juan. Las obras que tiene la nación en San Juan se están cubriendo con fondos de la provincia. Salvo las cloacas y el agua del plan Navital, el resto se están haciendo con recursos provinciales. Y esto es una constante en varias provincias. Por eso que hay, creo que, una situación compleja, pero que amerita algunas miradas distintas también. Va a haber mucha discusión entonces cuando llegue el proyecto. Va a haber mucha discusión, porque tampoco estamos tan alegremente expuestos para poder aplicar lo que se nos pretende imponer. Por eso digo, hay que tener mirada. Hay un esfuerzo grande que se está haciendo en la provincia. Entonces, queremos que se tenga una mirada también distinta. Creo que el lunes vienen ministros nacionales a lanzar una obra tan importante como es estambular. Entonces, mientras por algún lado se pretende ajustar, nosotros como provincia estamos mirando más allá del futuro, que puede tener un dique más. Bueno, esas son las diferencias entre programas de gobierno provincial con gobierno nacional, ¿no? Porque comenzaron a llegar las boletas de COGAS y son muy abultadas para la provincia de San Juan. Mendoza, hay una intención de análisis para una denuncia penal. ¿Ustedes van a acompañar este pedido? Bueno, nosotros estamos trabajando junto con diputados de Mendoza y de San Luis. Esto surgió a principio de año cuando tomamos conocimiento que el ENARGAS, que es el ente regulador del gobierno nacional, que había autorizado una asamblea de socios y se distribuyeron 560 millones de pesos de ganancias y que habrían, porque eso todavía no tenemos bien la información, que se habrían distribuido en esa ganancia 160 millones de pesos que eran obras comprometidas con las provincias, que era la inversión que tenía que hacer la empresa. Nosotros presentamos proyectos en forma conjunta en el Congreso de la Nación y después surgió esta denuncia de esta famosa factura del estimado, que ya lo venían haciendo. Lo que sí que hay que aclarar, dentro de la reglamentación, la empresa está habilitada para que en el caso, supongamos tu casa, tu vecino no tuvo mejor idea que comprar un viaje de arena y lo depositó en el ingreso donde vos tenés el nicho donde está el medidor. Ecogas tiene la obligación de ir domicilio por domicilio y tomar lectura. Supongamos que llegaron a tu casa y porque no pudieron llegar al medidor, no pudieron tomar la lectura. Tienen que volver de nuevo. Y si en ese momento no lo pueden tomar, ahí se deja constancia y ahí viene la famosa factura, un valor estimado de dos años atrás porque no pudieron hacer la lectura. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Esta empresa, que son de vivos, porque esto es una vivada, han hecho de esta excepción lo normal. Una regla. Una regla. No sabemos nosotros la cantidad de facturas que se han emitido. Nosotros hicimos la denuncia en Enargás. Enargás ha autorizado una auditoría, todavía no hay resultado de esa auditoría. Nosotros presentamos a San Juan, Mendoza en Mendoza, y después nos reunimos con el defensor del pueblo. El defensor del pueblo ha sacado la resolución, retrotrayendo esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer el reclamo. Ecogas tiene la obligación de recibir el reclamo. No hay que pagar la factura para hacer el reclamo. Una vez que se hace el reclamo por vía internet, telefónica o personal, inmediatamente queda suspendido la vigencia del pago. Si esto no se hace, estás aceptando la factura que te han enviado. ¿Y qué es lo que ha hecho esta buena gente? Hay facturas que vienen 10 veces más el importe de la última factura. En muchos de los casos, supera más del 40% del consumo que tenía en estos dos años para atrás. Eso sumado al aumento desmedido del consumo de gas te da valores estimados entre 8.000, 7.000, 5.000. Por eso la mayoría de la gente ve que se ha cuadruplicado o quintuplicado lo que venían pagando. En definitiva, lo que están haciendo es una avivada, es una avivada que va a significar para la empresa millones de pesos. Porque hay mucha gente que no se ha dado cuenta, porque lo que hace es ver el monto de la factura, cuándo tiene que pagar, pero no sabe. El estimado corresponde en casos excepcionales, pero no es lo normal. Esto ha pasado en San Luis, está pasando en Córdoba, esto ya se está transformando en un escándalo que nosotros estamos analizando si corresponde hacer una denuncia penal contra la empresa Ecogas. Recientemente la empresa ha emitido un comunicado, Gualberto, donde decía que uno mismo también puede mandar el consumo, sacar una foto del medidor y mandarla a un correo que ellos ponen en el comunicado. O sea, uno hace todo el trabajo. No, pero es que no corresponde. Aparte, si vos te ponés a escribir, esto para una persona que entiende realmente, para tomar la lectura del medidor, aparte vos no tenés la obligación, la obligación es de la empresa. La empresa tiene que ir a tu domicilio. Así está establecido, tienen la obligación de ir. Son mentiras cuando dicen que van hasta dos veces al domicilio. Por empezar, que Ecogas es muy estricto, jamás te va a autorizar colocar el nicho donde va el medidor en cualquier lado. No es así. Ahora, ¿cuántos casos es que no han podido llegar al medidor si están en la vereda? Están en la vereda. Y los edificios están en la vereda. No está que tenés que pasar 20 perros que son perros asesinos o que está alguien con una escopeta que no los dejen entrar. Son mentiras. Son mentiras. Y se están haciendo de una millonada de pesos que ya lo venían haciendo, de algo que no lo prestan. Pero sí, hay que ser realistas. Las tarifas han aumentado una barbaridad. Pero esto no corresponde que facturen de la manera que lo están facturando. Y que quede claro, no es que tengan que pagar primero para hacer el reclamo. Nosotros lo que decimos, y están habilitados, y lo ha dicho el propio defensor del pueblo, hay que hacer la denuncia para que se suspenda. Si no estamos aceptando, aquellos que han pagado la primer cuota pueden hacer el reclamo. No es necesario pagarla. Y les tienen que tomar el reclamo. Y por ejemplo, Alberto, si yo hoy por esta situación, que ya se está comunicando masivamente, entonces me fijo y me doy cuenta que esto viene desde hace un año, supóngase, me viene pasando lo mismo todos los meses. Recién ahora me doy cuenta. ¿Tengo derecho a reclamar todo ese año para atrás? Tenés derecho, tenés derecho a reclamar. Ellos tienen que ir a tomar la lectura, y ahí van a comparar cuál ha sido. Porque si no, ojo, no es solamente que te están cobrando en la mayoría de los casos que no corresponde, pero es que en muchos de los casos van a salir de la tarifa social. Claro, sí. Porque mayor consumo, te cambian de categoría. Y a cambiarte de categoría, dejas de tener el beneficio de la tarifa social. Además, si vos no tuviste en tu casa todo este tiempo, y ahorraste también, porque no prendiste el calefactor y demás, viste que se anda pagando el calefone, ¿de qué te sirve haber hecho el ahorro? ¿De qué te sirve? Si te van a cobrar lo que se te da la gana. Es un abuso de poder. Es un abuso de poder. Así que vamos a continuar con esto. Vamos a tener una reunión con el vicegobernador y el presidente de bloque. Queremos presentarles, queremos reunirlos con los presidentes de bloque de cada uno de los partidos en la Cámara de Diputados, y queremos que la Cámara de Diputados tome posición en esto, que se cite a los directivos con poder de decisión de ECOGAS y ENARGAS, que vayan a la Cámara y nos expliquen a los sanjuaninos el porqué del proceder en esta facturación. Hemos tenido contacto ahora con el doctor Lima, así que nos vamos a reunir, vamos a hacer nosotros, junto con Graciela y Florencia Peñalosa, vamos a conversar. Queremos también que la Cámara de la provincia convoque y que nos expliquen a todos los sanjuaninos qué es lo que está pasando con esta facturación. Claro, que pueda la Cámara de Diputados también sentar posición y que pueda, no sé si la palabra es interpelar en este caso a los funcionarios. No sé cuál será la palabra justa. Lo que sí queremos es que la gente, que el sanjuanino vea que hay órganos que los tiene que defender. Ahí veíamos los otros días que el que es responsable de ENARGAS en San Juan ha sido directivo de ECOGAS. A lo mejor legalmente puede corresponder, pero creo que no es ético. Ah, bien. Es decir, pasas de una empresa espectadora y después vas a controlar. Salvando las diferencias sería como una arancura en el local. Más o menos, más o menos. Entonces, la gente se siente indefensa porque si te llega una boleta de 14 mil pesos y estás desesperado y decís, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Bueno, creo que esto es lo que no tenemos. Yo lo escuchaba al presidente que hablaba ahora hasta mañana y manifestaba estas cosas, estos abusos del poder que nos llevan a cometer cosas. Creo que esto es parte de lo que decía el presidente, ¿no? Es decir, ¿cómo? Esto es el abuso de los poderosos. ¿Contra quién? Contra los que se sienten indefensos. Bueno, eso es lo que estamos tratando nosotros, de que los órganos responsables de control cumplan el papel que tiene que ser. En este caso, el que tenía que haber tomado antes de que nosotros hiciéramos la denuncia es el ENARGAS, que es el ente regulador. Y no lo está haciendo, pero no solamente en la factura, en las inversiones que tienen que hacer en la provincia de San Juan, porque no únicamente en la prestación del servicio y llevarse la ganancia, sino tienen que invertir. La provincia de San Juan, a partir del año 2012 al 2018, sin actualizar, ha invertido más de 1.200 millones de pesos para ampliar el servicio a muchos barrios y a muchos departamentos que no lo tienen. Inclusive, se han hecho obras en la provincia de Mendoza, redes y cámaras para que pueda llegar el servicio acá. Ahora, tampoco es justo el esfuerzo que hace la provincia de San Juan para que después alegremente presten el servicio y ocurra este tipo de abuso de avivadas con las facturas. Entonces, queremos mayor participación de las provincias en las tomas de decisiones. Porque esto, ¿qué es lo que hacen? Se reúne el ENARGAS con la empresa en Buenos Aires y acuerdan, alegremente. Mira, un ejemplo, San Juan tiene 104.000 usuarios. La inversión comprometida son 368 millones de pesos. San Luis tiene 34.000. No, 268 la inversión en San Juan. San Luis tiene 33.000 y pico. Más de 300 millones de pesos en inversión en San Luis. Mendoza tiene 400.000 usuarios. 1.600 millones de pesos comprometidos en obra en Mendoza. Pero que no las hacen. Que no las hacen. Y la dirección de gas de la provincia no tiene el poder de policía para, primero, sentarse y decir, bueno, yo necesito, qué sé yo, la ampliación acá en la calle España y República del Líbano. No tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Ellos son los que proponen y termina aceptando el ENARGAS. Entonces queremos que la provincia tenga más poder de decisión y poder de controlar si realmente las obras se hacen o no se hacen. Nosotros creemos y estamos convencidos que muy posiblemente en marzo distribuyeron como ganancia 160 millones de pesos que tenían que haber invertido en obra. Es más, se pagaron eso en dólares con la posibilidad de depositar en bancos de Estados Unidos. Así fue la distribución de los 560 millones de pesos. Ojo, estamos hablando de 560 millones de pesos con un dólar de 19 pesos. Sí, de esa época, claro. Mirá cuánto sería ahora. Cómo se multiplicó. Y sí, negoción, si lo vemos de ese sentido, ¿no? Cuántas empresas en la Argentina en un año pueden tener ese tipo de ganancias con usuarios cautivos, ¿no? Porque es monopólica. Así es. Otro de los temas que los estuvieron atendiendo en el Congreso esta semana fue la visita de Marcos Peña. ¿Cómo vio esa visita? ¿Lo conformó las explicaciones? Un canto de la vida. No, nos dejó muchas cosas, ¿no? Nos dejó muchas cosas porque... ¿Deja más dudas que certeza? Deja más dudas que certeza, ¿no? Por eso te digo, nos hace ver como que lo que nosotros estamos planteando, la realidad, yo hablo principalmente siempre del interior, ¿no? La realidad que estamos planteando nosotros del interior, ellos tienen otra mirada. como que no estamos tan mal, como lo que se pretende instalar de mal humor es porque no es tan así. Entonces, tampoco se hace un mea culpa. Entonces, no te clarifica algunas cuestiones que... Yo, un ejemplo, yo soy nuevo en esto, para mí, la tercera vez que iba, yo siempre iba con otras expectativas, con otras expectativas. Ojalá esto vaya cambiando. Nosotros pretendemos que al país le vaya bien, si nosotros no somos una isla. Tarde o temprano, las medidas que se toman a nivel nacional nos llegan a nosotros también. Entonces, si a la Argentina le va bien, si a Macri le va bien, nos va bien a todos. Nosotros no jugamos a que le vaya mal. No jugamos. Por ahí nos han dado de dialoguista. Y no es así. Creo que por ahí somos realistas, ¿no? Pero se toma a medida que nos van a terminar perjudicando. Entonces, algunos temas centrales no se terminaron de aclarar, por lo menos como nosotros hubiéramos querido. Bien. Y con todo este escenario, Gualberto, que hemos estado repasando, ¿cómo se tiene que dar el armado del PJ para hacer una opción, ¿no? Que revierta por allí esta situación que está viviendo el país. Creo que la restitución de la conducción del partido a Gioja creo que nos viene bien. Creo que ahora José Luis tiene el gran desafío de una amplia convocatoria y que participa en muchos sectores del justicialismo que anteriormente no estaban participando. Creo que por allí él lo manifestó también de que esto le puede permitir llamar de nuevo y renovar las autoridades del partido. Yo la verdad que me alegro, me alegro particularmente por lo que es José Luis, ¿no? Por lo que es Gioja. Y me parecía injusto esa intervención, además, con un personaje como era Barrio Nuevo y no tenía motivos para esta intervención. La verdad que nos hemos alegrado que José Luis esté de frente otra vez. Pero tiene este desafío, ¿no? El justicialismo está muy dividido, muy dividido en distintos sectores. Ojalá sirva para ir unificando, que seguramente van a haber muchas discusiones, que van a haber muchas reuniones. No se logra cuando, como en este caso, tenemos la falta de un líder, hay que buscarlo. Y se va a buscar con muchas reuniones y muchas discusiones. Lo importante es que se pueda lograr la unidad con todos adentro. También amerita una renovación. Creo que necesita gente nueva, caras frescas, caras frescas. Y creo que es lo que demanda la sociedad, ¿no? Pero dejar de un lado las candidaturas. No son momentos estos de buscar candidaturas. Yo creo que primero tenemos que reorganizarlo. Elaborar el proyecto, un proyecto que sea creíble. Que sea creíble. La Argentina no es lo mismo ahora que hace 10 años atrás. Un proyecto que sea creíble. Y recién buscar aquel que pueda, aquellos que puedan conducir este proyecto. Si pensamos en que primero hay que buscar el candidato y después el proyecto, creo que nos estamos equivocando, ¿no? Y además, es un tema central para nosotros, para los justicialistas. Pero la gente en general está muy preocupada por otros temas. Sí. Por otros temas, que es la situación económica. Entonces, hay que reunirse, hay que trabajar, pero el mayor tiempo nos tiene que llevar a esto, ¿no? A trabajar para solucionar los problemas de la gente y no dedicarnos exclusivamente a la reorganización del partido. Y al PJ, en este proceso de reorganización, ¿le suma o le resta Cristina y Unidad Ciudadana? Con esta otra situación, ¿no?, que está allí en tela judicial, que es esta... Lo que pasa es que hay que ver, yo no le he escuchado yo a la expresidenta con intenciones de volver al PJ. No le he escuchado. Una, por empezar, nunca ha dicho ella que pretende ser candidata. Pero desde el gobierno nacional, algunos referentes como que le están empujando, digamos. Sí, porque lo que pasa es que divide mucho. Que nosotros creo que no tenemos que entrar en ese juego de los que pretenden algunos a trabajar fuertemente en la división, porque esto posibilita. Pero, primero, escucharla si ella está dispuesta a volver al partido justicialista y trabajar dentro del justicialismo. Y después se definirá si va a ser candidata o no. A lo mejor ella está pensando no ser candidata, pero sí quiere participar en este rearmado del justicialismo. Creo que nos vendría muy bien, ¿no? Aquí tenemos que estar todos. Por eso digo, no dejar nadie afuera. Habrá que buscar los mecanismos, ¿no? Que creo que en eso, ahora con Gioja otra vez presidiendo el Consejo, habrá que trabajar fuerte para lograrlo, ¿no? Bien. Bueno, Gualberto, le agradecemos la visita aquí a Canal 35 y seguiremos charlando con usted, ¿no? Sobre este camino largo que todavía queda para el domingo.